Hola, bienvenido a Ludic Science. Hoy te mostraré este circuito electrónico que turno en y off una carga usando un botón de pulsación. Es basado en el timero 555 y en mi caso la carga es solo una lampa LED, pero si necesitas turno en y off una carga más grande puedes simplemente conectar un relato al output del timero. Veamos el diagrama. El timero 555 es conectado de una manera de que el output del timero 3 está en y usamos este circuito para turnar la LED a través de la resistencia 1K. Y usamos el hecho de que internamente el 555 tiene un flip-flop que se resete usando el timero 2. Este timero es el trigger. Así que cada vez pulsamos el botón de pulsación, el flip-flop se resete y tenemos un output de alta o baja en pin número 3. Así que veamos el circuito en acción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El circuito está conectado al albeza de la energía y si prescamos la botón de pulsación, Puedes ver que el LED está enlazado y sigue así hasta que presionemos el botón de desplazamiento Por lo tanto, podemos frenar y desplazamiento usando un botón de desplazamiento Por lo tanto, el output como pin número 3 del timero es de baja corriente, máximo de 100 mA Por lo tanto, no podemos conectar una carga grande a él Pero, como dijimos antes, esto es correcto por conectar un relato al output del pin 3 Y luego podemos usar el relato para frenar y desplazamiento más grandes Ok, ahí está, un circuito simple usando el timero 555 para frenar y desplazamiento con un botón de desplazamiento Espero que te guste este video, gracias por visitar mi canal y nos vemos en el próximo video